París, Francia. El atacante francés Kylian Mbappé reveló que jugó la final y la semifinal del Mundial con una lesión en la espalda que ocultó a sus rivales. En una entrevista con la revista France Football, Mbappé dijo que se le dislocaron tres vértebras durante el certamen, tres días antes de que Francia derrotara 1-0 a Bélgica en las semifinales. Francia venció 4-2 a Croacia en la final para obtener su segundo campeonato del mundo. Mbappé celebrando el título de Francia con su entrenador, Jean Media, era fundamental no alertar a nuestros rivales, de otro modo hubieran podido aprovechar esto y atacar el área delicada, comentó el joven de 19 años quien marcó cuatro tantos durante el certamen, incluyendo uno en la final. Fue por eso que todos en el equipo decidimos ocultarlo, incluso para la final. Mbappé fue uno de los astros del torneo y ganó el premio al mejor jugador joven del Mundial. Se convirtió en el jugador de menos edad en marcar un doblete en un partido de la Copa del Mundo desde Pelé en 1957 y también se convirtió en el primer adolescente desde el astro brasileño en anotar en la final del Mundial. Kylian Mbappé celebrando con la Copa del Mundo, AFP Mbappé, quien juega en el Paris Saint-Germain de la Liga francesa, también dijo a la publicación que espera ser contendiente al Balón de Oro junto a su compañero del PSG, el brasileño Neymar, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y el defensor Rafael Varane, del Real Madrid. Esta nota incluye información de APE en esta nota.